Muy buenas tardes, qué placer saludarles amigos, amigas, televidentes. Este es su espacio, Tú Opinas CDN. Vamos a estar todos los maestros, si usted conoce a algún maestro, profesor, cuya cuenta haya sido bloqueada, que no haya cobrado, que haya tenido problemas, pues dígale, ven, ese es el tema hoy, en Tú Opinas CDN. Ponte en sintonía para que llames y expreses tu queja y reporte. Atención, Ministerio de Educación, atención, Ministerio de Educación, vamos a estar trabajando, atentos, llamen ahí al Ministerio. Qué bueno que cambiaron al de Relaciones Públicas, porque había antes uno muy grosero. Un día hicimos un estudio, una cosa, y era la gente hablando. Ah, no, ese hombre se puso, ya usted sabe. Bueno, el caso es que nos vamos con la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, que entregó en la Cámara de Diputados un documento solicitando la interpelación del Ministro de Educación, Andrés Navarro, por la cancelación de más de 6.000 maestros, la supuesta cancelación de más de 6.000 maestros. Los dirigentes del ADP expresaron que el acto o la acción, ¿verdad?, fue un abuso y que por el bien del año escolar, los maestros demandan que se retire la medida. En este proceso, justamente se han ido los que han estado cumpliendo con su trabajo y los que no han estado cumpliendo es porque maestras están en licencia por gestación, maestros y maestras en licencias por enfermedad, maestros y maestras que después de tener 35 años en el ejercicio docente y han depositado formalmente sus expedientes para jubilación. Entonces, este mes se encuentran con la gran sorpresa de que han sido cancelados. El emplazamiento fue recibido por los diputados del PRM, Josefa Castillo y Alfredo Pacheco. Vámonos de inmediato con la trivia, ¿verdad?, la trivia del programa. Vamos a ver, la Cámara de Diputados, ¿verdad?, es la facultada para interpelar a los funcionarios, cuestionarles, preguntarles, inquirirles sobre tal o cual irregularidad. Entonces, ¿se debería a qué cree usted si interpelamos al Ministro de Educación, si la Cámara de Diputados interpela al Ministro de Educación por el bloqueo de más de, a las cuentas, de más de 6.000 maestros? 6.000 maestros, señoras y señores, que no han podido cobrar, no han podido ver a Linda, porque parece que habían sido reportados como botella. Bueno, la idea, según me habían explicado, y no sé qué tan cierto es, la idea era como sanear la nómina del Ministerio de Educación. Y no encontraron otro método más burdo que el de bloquear indiscriminadamente a cientos y cientos de maestros que no han podido ver el pan nuestro de cada día. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Cómo está usted, amigo Vitorino? ¡Oh, doctor, un placer! Igual, igual. ¿Su opinión, mi doctor? Severino, yo creo que... Severino no, doctor, Vitorino. Perdón, Vitorino. Yo creo que este tipo de acciones de educación contra los maestros no le conviene al gobierno de Danilo Medina porque es que el gobierno no está en situación con los problemas de salud, los problemas de delincuencia que tenemos. El gobierno está agobiado, hay problemas por todos lados. Entonces, este muchacho de educación envía gente a hacer trabajo de auditoría a las escuelas para dañar la situación en el sistema educativo, que no aguanta más, no soporta más. Porque ellos creen que con estar construyendo escuelas están mejorando la calidad de la educación. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces, no se merece, Danilo Medina, ese tipo de situaciones. Hay que poner los pies sobre la tierra y pensar con el corazón frío y la cabeza bien puesta. Porque el gobierno no necesita ese tipo de ayuda en estos momentos. Hace mismo, eh, mi doctor. Muchísimas gracias por su llamada y también su llamado. Llamado y llamada. Buenas. Buenas tardes, Vitorino. Rafael Carlos. Saludos a los amigos. Rafael, mira ese maestro ahí que llamen. Creo que sí que debe ser interpelado el ministro de Educación porque no solamente las cancelaciones abusivas que está cometiendo el ministro de Educación, sino el uso indebido de los fondos de los cuatro millones de pesos de la educación. Yo entiendo que el ministro debe ser interpelado y en esta ocasión, como dirigente del Partido de la Ciudad Dominicana y como compañero, lo digo responsablemente, debe ser interpelado el ministro de Educación y el compañero, el compañero Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos recibiendo la opinión ciudadana, el pueblo dominicano que se exprese. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Vitorino. ¿Quién nos habla? Le habla el primer teniente retirado del Ejército Nacional, Rafael Durán. Rafael, ¿va a pedir aumento por aquí? No, Vitorino, para decirle, pedirle a la jefe de la policía que, por favor, él se haga atropello que hizo con sus compatriotas. Porque cuando él termina su gestión, va a los pensionados. Sí. Entonces, él es ese acto cobarde. Le cayó a tiro y a bombazo. A bombazo. Entonces, yo entiendo, Vitorino, que ahora el viernes nos vamos a reunir de nuevo. Sí. ¿Qué ustedes reclaman, ustedes los pensionados de la policía? Sí, del Ejército. No, como se le aumentó a los activos. Sí. Recuerda, Vitorino, que nosotros los pensionados, nosotros no nos vamos... Es la institución que nos manda a nuestra casa por... Ya por antigüedad. Antigüedad. A veces por antigüedad, a veces por faltas graves, ¿verdad? Por abuso contra determinadas cosas. A veces son arbitrarias, nos mandan pensiones arbitrarias, por chisme, por vagabundería, envidia. Y a veces porque ustedes se portan mal. Hay muchísimas razones. Siga adelante, Teniente. Vitorino, entonces, el viernes, si Dios quiere, tenemos otra reunión. Como él ordenó que nos cayeran a bombazos, ahora, el viernes, que nos... Que ordenen que nos caigan a tiro. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer el viernes, ustedes? Nosotros queremos... Vamos a hacer una pequeña marcha. ¿Otra marcha el viernes? Pero pacífica, pacífica, porque tú sabes que somos gente apegada a la ley. No, ustedes no pueden... Ustedes no están inventando, haciendo desorden. Porque ustedes son... No, pero no me lo corten, porque dejen que termine el policía. De convocar. ¿Termines, Teniente? Sí. Para terminar, Vitorino, que para morir de hambre... Porque imagínese, usted con un subjetito de 10.000, 12.000 pesos, como está la canasta. Sí. En 20.000 y pico de pesos, como pobre. Ahí es. Para morir de hambre, mejor que el jefe de la policía... Que siga... Que no caiga a tiro. Ya. Ahí está. Es un acto de cobarde, Vitorino, cobarde. No, y él no debería ser así, porque va para pensión ahorita. ¿Verdad? Va a ser uno más. Bueno, pero... Yo sé más gracias, Vitorino. Lo que pasa es que un general pensionado no necesita... Tú sabes, a ustedes son los que le dan dos tres cheles, pero un general pensionado... Eso es una millonada. Una millonada. Entonces, ¿qué le importa a general? A general tal, a general cual, que a los rasos, a los tenientes, a los capitanes, que lo esté llevando quien lo trajo. ¿Qué le importa? ¿Buenas? Salud. ¿Quién nos habla? Sí, la profesora Maura Tapia, de Montecrín. Profesora, ¿cuál es la situación con ustedes? Háblele al país, diga qué es lo que está pasando. Bueno, yo estoy en la lista de lo que estamos aparentemente cancelados. ¿Usted la cancelaron por vaga, porque no trabajaba, porque era una botella o por un error? A mí me han cancelado porque trabajo, y tengo pruebas de eso. O sea, ¿fue un error entonces lo suyo? Sí, claro. Y de la mayoría ha sido un error, me imagino que de todos. Ha sido un error, o un abuso lo que se ha cometido. Porque si ellos eran una auditoría, ya eran irregularidades. De la nómina. Me dieron de ir a la raíz del problema, y no a la ligera. ¿Cuál? Se ha bloqueado. Profesor, yo entiendo que hasta preso debe ser el ministro de Educación. Profesor, profe. Fue una madre de familia, sí. ¿Cuál es la raíz a la que usted dice que debió ir? ¿A qué raíz del problema debió ir el ministro antes de estar como un loco viejo cancelando gente? Que sí hay personas que trabajan, que están cobrando y no trabajan. O sea, algunos quizás están, como decía la encargada de la BP, que sí tienen licencia médica. Bueno, ya eso es una salvedad, ya eso tiene sus derechos, tener licencia. Pero hay muchos que están en nómina, que cobran y no trabajan. ¿Cuál es? Que trabajamos. Su centro educativo, ¿cuál es? Vamos a decir a ver si usted trabaja. José Martí en Montecristi. 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 ¿Qué docencia imparte usted? ¿Qué materia, perdón? Yo soy de la decencia naturales. Naturales. Yo soy de naturales. ¿Qué curso? Primero y tercero, que ahora son terceros de la nueva modalidad. Ahora es tercero de media y tercero de... Usted trabaja. Usted trabaja. Usted trabaja. ¿Ah? Ya, ya, ya. Ya, ya. Trabajo en una modalidad excelida. Comprobé que usted trabaja. Gracias, profe, por su llamada. Mírenla ahí, ministro de Educación. Mírenla el disparate que han hecho ustedes. Porque no trabajan organizados. ¿Eh? A tontas y a locas. ¿Eh? Dando palos a ciegas. Mira esa mujer. ¿Qué ha demostrado? Mira las preguntas que me hizo. Y no titubeó. Me respondió, ¿verdad? Ahí, pam, 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 pam. Trabaja. Entonces, así hay decenas y decenas, ministro de Educación. ¿Quién es que me lo está asesorando, Navarro? Tan buen canciller que fue usted. ¿Eh? Que adecentó la cancillería porque ese era un huacal. Entonces viene ahora a dañarlo en Educación. No, ministro. Ven, regresamos. No me le cambie, regresamos.